Y fíjense, regresando con el maestro López Tarso, el histrión confesó quiénes son sus amores platónicos. Ahora. Muy enojado con la empresa, porque esas dos criaturas son mis predilectas. Cómo las invitan a una obra que no es la mía, ¿verdad? Aracel de Arámbula y Leticia Calderón son mías. Con Leticia hice Esmeralda, que era mi reinita, mi reinita. Toda la novela me la estuve comiendo con los ojos. Y Araceli estuvo conmigo en un picazo en este teatro. Las dos están hermosas, ¿verdad? Muy bellas. Nacho López Tarso, grande entre los grandes, 94 años de edad. Y estamos hablando, quizá, del mejor actor de la historia de este país. No anda nada perdido el señor con estas dos bellezas, imagínate nomás. Definitivamente. Mira qué amor se tiene, ¿no? También ellas, ellas, es el gran maestro para todos los actores de México. López Tarso antes de que empiece el ensayo con los textos aprendidos. Y ha tenido dos obras al mismo tiempo. Sí, claro. Es increíble. Y Esmeralda, perdón, fue una novela tan bonita. Hicieron una... El veros trabajar juntos a Leti Calderón y a Ignacio López Tarso, que era el abuelo de Esmeralda. Ella no podía ver. Y él era su abuelito, el niño Melesio. Y era un amor que se tenían ahí. Muy bonitos. Ay, como bebes. Pero novelero. ¡Qué bárbaro, Bet! Y qué tal, yo me acuerdo de Esmeralda esa que corría por el bosque siendo ciega. ¿Cómo le habrá hecho? Como la voz ya dice, ya dice que deberías desarrollar en otros sentidos, amigo, a lo mejor. Sí, sí, no. O sea, pero brincaba las ramas, pasaba los ríos. Ah, Esmeralda. O sea, de repente veía un árbol y se hacía a un lado, se lo esquivaba y todo. ¿Y el que cantaba parece que andaba estreñido? Y siempre ciega. ¡Esmeralda! Sí cantaba la canción del pobre. Ay, no puedo. Te lo juro. Pero en friega por todo el bosque, Pocahontas. Esquivaba los árboles. Claro, las ramas y todo. Nunca se caía. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.